Ese es el tema de Fabiola, de los materiales, de la nube, de lo que se puede obtener, de los mensajes de texto. Hay un nuevo chat allí que... Nuevos chats y nuevos videos. Este que estamos viendo, a ver, es importante, lo aporta Fabiola Yáñez a la causa. Y en el entorno de Fabiola Yáñez lo que comentan es que, en parte, lo aportan no solo porque es más material, que muestra lo que ella dice, son los efectos de los golpes de Alberto Fernández, sino porque también es una respuesta a quienes le discutían, che, tenés el moretón pero el ojo no está inflamado. Bueno, en este caso lo que ella muestra es el tratamiento que se hacía en el ojo para desinflamar la zona. Lo que ella tiene en la mano es una bola de metal muy conocida dentro de lo que es el skin care coreano, de una marca muy conocida que se guarda en el freezer o en la heladera y con eso se va desinflamando la zona. Yo le quería preguntar a Gabriel sobre esto, justamente, Agustina. Si se sabe cuándo ese material se produjo, es decir, se puede garantizar que sea una prueba efectiva, ¿no? Como el resto de los chats, por ejemplo. Depende de las condiciones de procesamiento del material fuente. A ver. ¿Alguna vez ya lo conversamos, Hugo? Es fundamental el método y el protocolo empleado para asegurar que esto surgió de una fuente válida. En muchas circunstancias vemos que se utiliza con un teléfono grabar la pantalla de otro teléfono. Ese teléfono, que es objeto de una filmación por un tercero... Está mediado, mediatizado. Exactamente. Entonces, ¿se puede saber a partir del análisis de la metadata dónde fue generado, cuándo, en qué dispositivo? Sí. Se puede saber. Se puede saber. Ahora, es fundamental, como antes dije, la custodia física y la cadena de custodia digital, a fin de evitar otra situación que se repite. Lo vimos en el caso Logan y probablemente ocurra en este caso. Si vos vas a periciar o analizar, desde el punto de vista forense, tres meses después o 48 horas después y el objeto de análisis e investigación está avisado y tiene tiempo para manipular, todo recurso digital es manipulable en la medida de que no se mantenga esto. Protocolo, método y cadena de custodia física y digital. Una buena manera de ir al origen es justamente lo que está buena en celular o en la nube, pero hay muchas maneras de entender qué es la nube. Hoy la nube es un tema clave en esta causa puntualmente, porque de hecho se había hablado mucho sobre si estaba en celular o no, pero lo que dicen desde la defensa e incluso en la causa de Fabiola Yáñez es que de todas formas está todo en la nube. Y por eso queremos entender qué es la nube, cuáles son las claves. Contame lo que está acá, ¿no? Vos decís que facilita el acceso a recursos y productos informáticos online y iCloud, por ejemplo, vos tenés iCloud y después tenés Android, ¿no? También, ¿qué es esto que utiliza? ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? Amazon, Microsoft, Azure, ¿qué? Explícame, porque yo veo todo esto y no entiendo nada. iCloud es la nube o la marca de nube de Apple. De Apple, sí. La mayoría de los teléfonos que están siendo sujetos análisis son iPhone. La nube es la extensión conectable a través de Internet de nuestra memoria que el proveedor de tecnología nos alquila. Vos cuando compras tu teléfono, Agus, una porción importante de todo lo que haces con tu teléfono está en varias nubes. Tu gestión de Instagram está en la nube de Instagram, en los servidores de Instagram. La de tu teléfono físico está en la nube de Apple que es iCloud, que a su vez utiliza marcas de otros teléfonos, como por ejemplo Google. ¿Por qué? Para que se den una idea, hay en el mundo en este momento 8 millones de centros de cómputos para procesar nubes. Hay data centers que procesan nube bajo el océano, porque el 60% del consumo de los servidores que producen la nube es electricidad y el 40% es refrigeración. La tendencia es ir al espacio, a poner data centers en el espacio. Entonces, los volúmenes son cada vez más grandes. Internet, el volumen de Internet que fabricamos nosotros, se duplica cada 5 años y esos 5 años se van achicando. Entonces, esa nube, Agus, es fundamental porque todo lo que haces en tu teléfono no entraría en este aparato con la memoria del aparato. Entonces, Internet te permite colgarlo en ese espacio que después aterriza un data center. Algo que charlábamos fuera de cámara hoy. Yo, en este teléfono, este teléfono me viene con ese espacio de alquiler de la nube. Supongamos que por algún tipo de causa yo tengo que entregar mi teléfono, doy la clave del iCloud, etc. ¿Hay un solo iCloud? ¿O puede haber más de uno y ahí hay información oculta? Podés tener más de un iCloud con un usuario y una password para un mismo teléfono. Es un buen momento para saberlo. De hecho, por eso, hay muchas maneras de manipular información. O sea, que puede haber una nube oculta, una nube gris. Una nube gris. Un nubarrón. Un cúmulo nimbus. Un cúmulo nimbus. Claro, que es el que viene, viste, que todo... O sea, que en el mismo teléfono vos tenés tal vez dos cuentas, pero lo entregás logueado en una y das la clave de esa que está logueado. ¿Te imaginas a Alberto Farad haciendo eso? No sé. Un punto a tener en cuenta es que los penalistas utilizamos la nube como un lugar para zafar de la prueba. ¿Qué significa esto? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Que la nube no me garantiza a mí que sea inalterable por siempre. ¿Por qué? Porque se puede acceder en forma remota. O sea, el punto a punto de los teléfonos tiene que ver con el no acceso. Un hacker me puede acceder a la nube y me puede hasta editar ciertas cosas en la nube. Por eso la nube se creó en realidad como un vacá por si te falta el físico. Exacto, pero también me lo pueden editar. Y si en el medio de la nube me aparecen cosas que no están en el punto a punto... Te parece una tormenta, decís vos. A ver... Ya que estamos en la metáfora. Lo loco de este caso, lo loco de este caso de Fabiola y de esta prueba, es que la víctima y el acusado, los dos dicen que uno perdió el teléfono y que el otro borró su información. Con lo cual al 100% hay que confiar. Yo tengo una teoría muy loca de que es la causa de los dos demonios. Se están riendo de nosotros. ¿En serio? ¿Por qué? No tengo ninguna... Pero si Fabiola lo está acusando, claramente. Fabiola lo está acusando a medias. A medias de 6. Lo está acusando para ver qué hace después. Y ojo que si logra... ¿Con qué pretensión? ¿Con qué búsqueda? Daños y perjuicios. Económica. Económica, que vas a pagar vos con tus impuestos, que lo va a pagar a vos. Con la tuya, con la nuestra. Es el presidente. Solidaridad respecto de la responsabilidad que cometió. Igual los golpes están y teníamos un golpe ahora en la Casa Rosada. Cuando cae un accidente de tránsito y chocan dos autos, a nadie le importa el accidente, le importa la compañía de seguro que paga. Está bien, pero acá hay una dimensión social de una violencia. Eso es otra cosa. Hay una gravedad institucional. Es la causa penal más importante de la historia de la República Argentina, simplemente por el personaje. No, no. Simplemente por la institución de presidente, porque está degradada, en este caso, la institución de quien escribió con la mano y borró con el codo automáticamente. Ahora, lo que nos están faltando respeto es en cuanto a la prueba que presentan y cómo la presentan. ¿Y Fabiola oculta elementos? No tengo ninguna duda. No solo ocultó, y ocultó su teléfono, porque lo que no quiere es que vean el resto. Porque en las derechos penales existe el famoso hilo rojo, saco por acá y tiro por allá y a ver qué hay. Ahora, no te presento el teléfono y no tenés forma de investigar qué habló Fabiola con Gastón Francone o qué habló Fabiola con Pérez. Solamente me dejas el punto a punto de la nube. ¿A ella no le solicitaron el teléfono? Sí, se lo solicitaron. Dijo que lo extravió, que no lo dijo el primer día. Sí que se lo solicitaron. El primer día cuando hizo la denuncia, o es lo que sabemos, otro problema que tiene la Argentina, es que los fiscales son el pueblo y el pueblo tiene que hablar. Y el fiscal, si representa al pueblo, tiene que hacer una conferencia de prensa y decir tengo tal cosa, no el juez. Ese, no el otro, el que tiene ahora, sino el anterior en una mudanza. Eso dijo ella. Y a su vez dijo que no sé si lo perdí yo o lo tiene Alberto. ¿Qué pasó? No fue claro el respecto. Y para ser claros con esto, en la causa no consta el tema de que el celular haya desaparecido. Esto yo lo hablé con fuentes judiciales. Entonces es una información que trascendió. Es una información que trascendió. Yo hablé con fuentes judiciales muy importantes y me dijeron, en la causa no consta. Y es más, cuando se le pregunta a ella en la primera declaración si puede aportar más información más adelante que pueda provenir del celular, ella dijo, sin ningún problema. Además, tiene acceso otra vez a la nube. Muchos de estos materiales están guardados en la nube. Por eso yo le decía a Gabriel que era muy importante entender cómo funciona la nube. Digo, por si efectivamente algún teléfono se perdió en alguna mudanza, porque Fabiola Yáñez lo que comenta es que a lo largo de toda su gestión como primera dama no le permitieron tener siempre el mismo teléfono. Y cierro con esto. Por eso, otra cuestión importante para el fiscal es que todas las pruebas que existen hasta ahora son absolutamente válidas porque surgen del teléfono de María Cantero. Sí, pero esto que decís vos tiene que ver con la inmediatez de lo que se llama evacuación de citas. Si ella dice o el fiscal tiene que tener la obligación de evacuar citas en forma automática, si algo trasciende, hoy deberíamos saber si realmente el teléfono está o no está. Exacto. Una última sobre la nube a propósito de que la nube garantiza que la información es real o puede también ser falsificada. No, puede ser manipulada. Puede ser manipulada. Bueno, nos quedan más dudas entonces. Muchísimas gracias por este tiempo, por compartir este espacio. Gracias por la invitación. Ya vemos a Carlos Rucauf allí con quien vamos a hablar mucho de política y por supuesto de temas internacionales que él sigue en detalle por lo que pasa en Medio Oriente. Pero ahora está Damián Dipacho, entiendo.